Fue una reunión pendiente que se tenía con el gremio hotelero y turístico de aquí de Hermosillo, específicamente con la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora, capítulo de Hermosillo. Hay una serie de temas que son de la inquietud de ellos en los que se están acercando al gobierno municipal para solicitar su apoyo en la consecución, en el logro de estos temas que son metas de la asociación. Entre los más importantes es la petición de conformar un consejo turístico municipal en el que confluyan la autoridad municipal a través de las distintas dependencias pertinentes al tema, la iniciativa privada, el sector educativo y obviamente las empresas protagonistas del tema turístico, hoteles, restaurantes en su versión de asociaciones, como la propia Asociación de Hoteles y Moteles, la Canirac, por ejemplo, y otras más propicias para este tema. Otro sería también la inquietud de conocer lo que se viene para el proyecto de recuperar el Parque de la Sauceda. Ese es otro tema importante. También la posibilidad de que Hermosillo se constituya ya en el corto plazo en una plaza atractiva para la celebración de congresos o de eventos masivos en su efecto. Para ello se está trabajando muy de cerca entre la autoridad municipal y la OCB Hermosillo, la oficina de convenciones y visitantes, para concursar, proponer a la capital del estado de Sonora como sede de eventos del ámbito nacional. Muy próximamente tendremos aquí en Hermosillo un congreso nacional de minería en el que se ganó la sede. Así como es, se está propugnando que se gane la sede para Hermosillo de otros eventos similares, de la industria química, de la industria petroquímica, algunos eventos deportivos masivos y es necesaria una labor en conjunto en el que el gobierno municipal se convierta en un factor de promoción, un promotor de la ciudad también. Esa es en general la tónica de la reunión de hoy y creo que fue muy productiva. Hay mucha tarea para hacer para todo el mundo.